Ahora nos acompaña en el estudio Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, organismo que esta semana denunció que el Ministerio de Gobernación retiene de forma discrecional acreditaciones a organizaciones no gubernamentales. Gracias Amaru por estar con nosotros aquí en el estudio. Gracias Carlos, gracias por permitirme estar aquí. ¿Qué es exactamente lo que, cuál es la situación exacta que ustedes mantienen con el Ministerio de Gobernación? ¿Qué tipo de documentos les retienen? Mira, ellos no nos han entregado la constancia de cumplimiento y la certificación de junta directiva. Estos dos documentos se hacen normalmente cada año. Nosotros ya entregamos el informe financiero, cada año anualmente nos piden el informe financiero de ejecución de la organización. Sin embargo, 10 meses han pasado y todavía no nos entregan y nos han negado la certificación de junta directiva y la constancia de cumplimiento. Estos documentos sirven para demostrar ante las instituciones, tanto públicas como las instituciones financieras, que vos estás cumpliendo con los parámetros según lo establecido en la ley 147. ¿Qué consecuencias ha tenido esta acción de gobernación frente al trabajo que ustedes hacen como organización que vela por el medio ambiente? Mira, existe una incertidumbre entre los trabajadores y miembros de la organización sobre el Estado y las condiciones que está nuestra organización. En segundo lugar, ha incurrido en gastos, tanto de asesoría legal como gastos de gestiones para enfrentar de alguna manera esta situación, esta negativa que tiene el Ministerio de Gobernación, pero también ha significado un desgaste. Un desgaste porque nosotros estamos trabajando en la defensa del territorio del sureste de Nicaragua, en la defensa de la Reserva Biológica Indio Maíz. Hemos estado aquí compartiendo en este programa con vos incluso la situación de la Reserva y todo el avance de la colonización hacia la zona núcleo de la Reserva. Hemos estado en proceso de denuncia ambiental y de acompañamiento a las comunidades indígenas y campesinas que manifiestan sus problemáticas alrededor de los recursos naturales. Y sobre esa base, esos temas nos exponen como organización a estas situaciones que para nosotros no son y no contribuyen a un proceso de desarrollo en el territorio. Entonces, ¿vos crees que esto es, por llamarlo de una forma coloquial, una pasada de cuentas del gobierno frente al trabajo de denuncia que ustedes hacen? Mira, al negarnos, creemos que es una estrategia de presión. Nosotros no tenemos todas las certezas si no ya hubieran entregado toda la documentación a nosotros. Sin embargo, es una acción de presión a la organización. Y eso expone que no solo sea esta organización, sino hay un sinnúmero de organizaciones que todavía guardan silencio, pero que de alguna manera están siendo presionadas por el trabajo de acompañamiento de las comunidades locales que se enfrentan a grandes capitales, se enfrentan incluso a la inoperancia de las instituciones del Estado y que por ende su posición no cae bien a algunas figuras políticas partidarias vinculadas a las estructuras de estos ministerios que lamentamos juegan un rol más de persecución que más de facilitación de los trámites que se debería de generar en las organizaciones de sociedad civil. Ustedes dijeron en la denuncia pública que hicieron y en la manifestación frente a la sede de gobernación que son al menos unas 24 organizaciones, todas ligadas a la red local. ¿Qué tipo de acoso? Porque usted ha hablado de un acoso constante. Además de este tipo de acciones del Ministerio de Gobernación, ¿a qué otro tipo de acoso se están enfrentando? Mira, en el territorio hemos tenido diferentes tipos de denuncias. Primero, han pasado vociferando sobre la calle frente a una de las radios de comunicación de Fundación del Río que la van a quemar, por ejemplo. Eso es un atentado casi a nuestro patrimonio, a una radio que es de las comunidades y que beneficia a las comunidades principalmente, porque es una radio comunitaria, no es una radio comercial. Entonces, esas son situaciones o persecución a nuestros miembros en las labores de elaboración de estudios, por ejemplo, que realizamos en la zona del sureste de Nicaragua, alrededor de todo el tema de la Reserva Biológica Indio Maíz. Esas presiones se vuelven cada vez más constantes, te persiguen, te hacen profilaxia, lo que se conoce, que te detienen, te preguntan, te retienen ahí 20 minutos sin ninguna explicación. Es decir, situaciones como esa, una mayor visita de las instituciones del Estado a nuestras organizaciones, menos mal que en todas las visitas que hemos recibido, nuestra documentación está al día, está al tanto, está conforme a la legislación, incluso hasta hemos ganado premios y reconocimiento de estas instituciones por demostrar esa rigurosidad en aplicabilidad del marco jurídico que nos regula. Este tipo de presiones el gobierno las ha implementado a través del Ministerio de Gobernación desde 2007, afectando también a otras organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué crees que pretenden las autoridades cuando hostigan de esta manera a estos organismos? Mira, nos quieren callar y por eso la protesta fue en función de que nos quieren callar en el sentido de las denuncias que hacemos constantes sobre estos temas ambientales y sociales que son de las comunidades, que salen de voz de las comunidades, que nosotros más bien somos transmisores de esa voz. Esta política, de alguna manera, porque también no hacer y hacer, también es una forma de política, esta política ha iniciado también con las organizaciones internacionales que cooperan con las organizaciones nacionales. Y eso es sumamente preocupante y riesgoso para la estabilidad de Nicaragua. Es decir, ya sabemos de que a algunos cooperantes les han prohibido la cooperación a ciertas organizaciones que trabajan los temas ambientales y sociales. Incluso hay convocatorias que han quedado desiertas o se les han entregado a otras organizaciones porque hay, de alguna manera, una intervención directa del gobierno de Nicaragua, del estado nicaragüense, en función de a quién debes de entregarles los recursos. Y acordate que las organizaciones, por lo general, sobreviven de los recursos financieros de donantes, a los que también se rinde cuenta, a los que también, de alguna manera, necesitamos rendir informes sobre nuestras acciones. Y si esos canales de apoyo y solidaridad que siempre hemos tenido, y es que este pueblo siempre ha tenido, se cortan y se tratan de desviar hacia las organizaciones más afines y las que menos se confrontan con el gobierno y con la violación de derechos humanos que existe en el país, pues, obviamente, las organizaciones que estamos, de alguna manera, llevando esa voz activa de estos ciudadanos, pues, obviamente, vamos a sufrir las consecuencias y ya estamos sufriendo las consecuencias con la disminución de la cooperación. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de apertura o posibilidad de negociar con gobernación para solucionar esta situación? Mira, nosotros hemos hecho todos los intentos. Hemos enviado una carta a Gustavo Siria, que es el responsable de la oficina de registro y asociaciones de las organizaciones sin fines de lucro, hemos enviado cinco cartas a él con la comunicación, hemos respondido a su petición verbal. Mira, nosotros llegamos y en la primera cita que ellos nos llaman por teléfono, ellos nos dicen que nosotros tenemos una denuncia, una denuncia alrededor de la venta de un terreno, un terreno de 234 metros cuadrados, un lote urbano en la ciudad de San Carlos, que la organización vende para reinvertir en su patrimonio, porque se está compactando en aras de esta situación de crisis económica para las organizaciones. Y sobre esa base entonces ellos montan un caso que es verbal, es decir, que es un supuesto. Nosotros no conocemos, no tenemos evidencia de que si existe el caso, si no existe, o si es inventado o no, partimos de un supuesto. Y a raíz de eso nosotros hemos presentado, porque así nos lo han solicitado verbalmente, toda la documentación del caso, donde nosotros hacemos toda la cronología, pero también rendimos los informes y con documento en mano de la transacción que hemos realizado, a raíz de lo que establecen nuestros estatutos como organización. Luego de eso hemos pasado a la vía de la ministra. Nosotros hemos enviado dos cartas ya a la ministra, pidiéndole una cita pues para conversar, para dialogar sobre cuál es la situación, cuál es el malentendido que existe, si es que existe, y si realmente es una parte técnica y no una parte política de presión a la organización. Pero esa negativa no nos queda de otra que pensar que realmente es una presión política a nuestra organización en función del trabajo que tenemos. Muchas gracias, Amaru, por estar con nosotros aquí en el programa y ojalá que esta situación pronto se solucione para que sigan trabajando en la defensa de esta gran reserva que es Indio May. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.